Y que mal sentimiento de estas melodías Queremos llegar a lo más profundo de tu corazón Si o no, maestro, salvador de Estre Con el apoyo a la guerra, ¡Ando! De los juveniles de tu corazón ¡Maricastillo para bailar! ¡Maricastillo para gozar! ¡Maricastillo para tomar! ¡So, so, 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 so! ¡Muévete, muévete, muévete mamacita! Amándote y queriéndote Tontamente sufro por ti En cambio tú, mi gran amor Ni siquiera me llamas Ya ni siquiera me preguntas ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde está ese gran amor? Parecemos dos extraños ¿Qué pasa amor? ¿Qué sucede? Dime por qué me hace llorar ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano todo el mundo! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano mi gente! Hoy tomé la decisión ¡Ay, tomé la decisión de irme de tu lado! ¡Porque me di cuenta que tú no vales nada! ¿Quién ven? ¿Cuál de ellos ven? ¡Pero cántale, cántale! El pasito sensual, el pasito sensual, el pasito sensual, sensual ¡Muébete! Hoy tomé la decisión de separarme, de alejarme y olvidarme de ti Hoy tomé la decisión de separarme, de alejarme y olvidarme de ti ¡Cómo dice! Yo sé que voy a llorar, yo sé que voy a sufrir Pero esta vida de sufrimiento no la podré soportar Yo sé que voy a llorar, yo sé que voy a sufrir Pero esta vida de sufrimiento no la podré soportar ¡Puro sabor! Cada vez que discutimos, me amenazas con marcharte ¿Crees que por ti voy a llorar? ¡Ay, ay, ay! ¿Llorar por ti? Eso nunca ¡Está bien! ¡Me tengo que ir! ¡Luego no me estás llamando! ¡Luego me tengo asafiando con otro número! Cada vez que discutimos ¡Dime, dime! Me amenazas con marcharte ¡Ahora sí me voy! ¡Me voy! Hazte listas tus maletas ¡Y nunca tú te has marchado! ¡Oh, yeah! ¿Crees que voy a llorar? ¿Por qué dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir? Si me dejas por otro amor Me cansé de tus actitudes Me cansé de tu prosperidad Eres moledo, sin valor Nada quiero ya decir ¡Échale! No permitas en tu vida El sufrimiento, el engaño Son sentimientos en vanos Que solo conllevarán a nadie No permitas en tu vida El sufrimiento, el engaño Son cosas de la vida ¿Qué podemos hacer más? ¡Eso sí! ¿Cómo dice? ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Chumarita Castillo! ¡Toma! ¡Cosa! ¡Cosa! Salvador Dextre en el Alfa La percusión de John Pacheco En el pago electrónico Ángel Espinosa Es el teclado de Rolando Maridona Y para ustedes ¡Ja, ja, je, je! ¡Sheretito, pues! ¡Los juveniles de tu corazón! ¡Ahora con más sabor! ¡Ahora con más sabor! ¡Ahora con más sabor! Gracias.